Las fotos de una mansión que tiene Yadira Carrillo Es que la vida no te puedes detener Tienes que hacer lo que corresponde Y lo que tiene pues obviamente lo tiene porque lo ha trabajado Él, el padre y el abuelo y el bisabuelo Y me siento muy bien Puedo manejar mi tiempo como yo quiera Todavía no se resuelve el caso de Juan Collado Sin embargo su esposa Yadira Carrillo Es blanco de nuevos rumores y señalamientos Ya que se asegura que ella tiene una doble vida en los Estados Unidos El canal de YouTube llamado MQTVideos Asegura que la actriz tiene un novio joven italiano Y que como cereza del pastel Ella tiene una mega super mansión en Lake Forest, Illinois Un suburbio de Chicago, Estados Unidos Al parecer esta propiedad está registrada a nombre de una de sus hermanas Una mansión que tiene Yadira Carrillo en Lake Forest Se trata de una finca campestre francesa clásica Diseñada por el famosísimo arquitecto David Adler Y su socio Henry Dangler Esta ahora se encuentra a la venta Su costo es de 5.8 millones de dólares Por lo que si tú la quieres comprar Solo tienes que tener 117 millones de pesos mexicanos El anuncio de bienes raíces dice que esta propiedad Se ofrece a los compradores más sofisticados Y es que esta propiedad cuenta con más de 8 mil metros cuadrados Pero una mansión Bueno, con las de Inés Gómez más nos quedamos tarugos El exterior cuenta con una piscina con spa Canchas de tenis y jardines muy, muy extravagantes Definitivamente la vida de Yadira Carrillo ha cambiado radicalmente Desde que Juan Collado se metió en varios asuntos legales Y aún permanece en las instalaciones de las autoridades Después de toda la situación actual La propia actriz de telenovelas aseguró que ella estaba en la ruina Pues incluso dijo que no tenía para darle de comer A las decenas y decenas de perros que había rescatado Pero ahora de la nada le están descubriendo esta mansión Que parece Disney Yadira Carrillo ha mantenido un perfil bastante bajo Desde que a Juan Collado lo agarraron en un restaurante de la Ciudad de México Aunque desde hace años antes se había retirado por completo de la televisión Supuestamente ella dependía económicamente de su marido ¿Y qué también va a decir que fue con la liquidación de televisión? Cállate, que eso no es lo más importante No obstante causó bastante impresión que en Forest Lake Una zona exclusiva en California Apareciera este parque temático con enormes jardines y estructuras lujosas Que es la propiedad de Yadira Carrillo Que en realidad lo que quiere Yadira es que ya se vence al marido Este canal de YouTube reveló que Juan Collado Llevó una gran cantidad de dinero en euros A un supuesto paraíso fiscal Así como comprar esta propiedad que confirma que Yadira no está en la ruina Yadira tiene una relación con este italiano Ahorita están los dos La mansión de dos plantas es enorme Tiene una entrada como de palacio de la realeza Y está repleta de ventanales Que se rodean de enredaderas Dándole un aspecto natural y ecológico Yadira aseguró en más de una ocasión Que su situación económica iba de mal a más mal a súper mal Pues además de todos los contratiempos de su marido Ella también había asegurado Que su salud no estaba en óptimas condiciones Ya tiene tres años, pero encerrado Juan Collado Pobre Yadira necesita amor Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye Chau Chau